... ... ... ... ... ... Pecado de la platera Usted no sabe quién soy yo Vengo de otro planeta Soy vigente Grita amor Soy un peto planetario un cobarde darte juin vengo de otro planeta soy el agente grisamo pegado de la pradera no sabe quién soy soy el agente secreto de la miretérica por la gloria de mi madre te voy a tapar con los hombres de Garrito tú no te puedes escapar un fijo de torpedo podrá acabar nadie podrá acabar conmigo y hago solo con mi gancho y un poquito de jamón pegado de la pradera no sabe quién soy yo una bandera para mi padre eso no sabe quién soy yo la miretrica de la miretrica la miretrica de la miretrica que sonidos de rizzo y olaipides y maietet ẫn y esta es una infancia de la miretrica que sonidas en la pelea agente gris un pobito de pejulia y vega a gburst e huevah u gate e hue o la night que 삐 u que sea el navriet skiing hábu nochmal Tengo la parte de ordenar del cuerpo humano Aterrucha, aterrucha, aterrucha cada uno con la tuya Fimor y cañón Vengo en otro planeta Soy el agente del campo Jale y mor Y se va a lluvir en la jornada Jale y mor Nadie, nadie puede acabar con México Por la gloria de mi mar En el agente planetario de la benéfica Mi un cuerpo de espalda Condemón, jale, por favor Estuve en Tokio que le di la mano al mismo que otra vez Hombre blanco, jale, y mor Le hace guarradito después de la comida Es para todo el mundo Jale y mor Soy agente grande Jale y mor Jale y mor Come dulce Hasta que te caiga de la cama por todos lados Gris amor llegó a una zapatería Le dice, tiene usted zapatos del 36 Y dice, el dueño de la guerra de España No me queda nada Adiós, hasta luego nunca Me cortes, me marcas, me voy ¿Por qué te he amarrado aquí? ¿Por qué haces estas cosas? Adiós, por Dios M aire M despedido M despedido